La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación inició el recuento de la votación de 556 casillas correspondientes a 32 distritos electorales de la elección para la gubernatura del Estado de México, ordenado por la Sala Superior el 24 de agosto pasado, al resolver diversos incidentes sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo. A las 9 horas, en las instalaciones de la Sala Regional Toluca, iniciaron las con el retiro de los sellos y la apertura de dos bodegas electorales habilitadas para resguardar los paquetes de las casillas requeridas. Estuvieron presentes la magistrada presidenta Marta Concepción Martínez Guarneros y los magistrados Alejandro David Avante Juárez y Juan Carlos Silva Adaya, integrantes de la Sala Regional Toluca, así como funcionarios electorales y representantes de partidos y coaliciones. De acuerdo con lo resuelto por la Sala Superior, se instalaron 18 mesas de recuento divididas en tres grupos de trabajo. El grupo 1 estará bajo la coordinación del magistrado Avante Juárez, que recontará 185 casillas. El grupo 2, por la magistrada presidenta Martínez Guarneros, con 187 casillas a su cargo. Y el grupo 3, por el magistrado Silva Adaya, que llevará a cabo el recuento de 184 casillas electorales. En las diligencias participan funcionarios designados por la Sala Regional Toluca, funcionarios del Instituto Electoral del Estado de México y representantes de los partidos políticos. Gracias.